Bueno, el debate presidencial es el próximo domingo, un hecho inédito. Y vamos a hablar de lo que deberían ser los contenidos de ese debate con Julio Bárbaro y con Guillermo Nielsen. A los dos, gracias por estar aquí. Bueno, Julio, ¿qué expectativas tenés con respecto a este debate? ¿Y cuáles crees que deberían ser los temas centrales de este debate? El tema central es que, ten juntos, ya es la muerte del guisnerismo. ¿Qué era el guisnerismo? La idea era que ellos eran el bien y el resto era el mal. Si vos los sentás a los dos, se murió el guisnerismo. Se murió Ernesto Laclau, la teoría de que el otro era el enemigo. Esto era la clave. Después, tienen que hablar de política. Y yo lo que sueño es que el que gane al otro día invite y convoque a ser un país entre todos. Tiene que morir el sectarismo. Y la sociedad le está exigiendo a la dirigencia que en lugar de confrontar, se acerque. Y eso es lo que espero del debate. Acercamiento, respeto. Y que ninguno de los dos crea que la chicana sirve para ganar nada. La chicana llevó a Caperucita, que se acaba de irse, comió el lobo en la provincia de Buenos Aires. ¿O no? Fue la inversión. ¿Eh? Digo, la chicana no sirve para nada. ¿Y qué presentís? ¿Va a haber chicanas? No, no, no. Creo que estamos aprendiendo a que no. Porque Scioli se juega a... Ya se jugó, Scioli. Ya se jugó. Digo, en la medida en que el ciclo del kinerismo estaba agotado y él no se animó a hacer otra cosa que Cristina, perdió. El viento de la historia... Hace dos, tres años me agarré con Artemio López sobre que el ciclo estaba agotado. Sí. Y estaba agotado. Punto. Guillermo, desde el punto de vista económico, ¿qué temas vos crees que debían debatirse el domingo que viene? Bueno, indudablemente allí la agenda es muy amplia, porque el nivel de distorsiones que nos dejan en lo macro es gigantesco. Me parece que se ha hablado mucho, hasta yo diría que se ha hablado demasiado de los desequilibrios macro. No es que esté en contra de esto, pero se ha puesto un énfasis lógico sobre la salida del CEPO, las implicancias, etc. Sacaron el cuco a sus targentes. Bueno, todo eso, indudablemente, me parece que va a estar en el debate. A mí me gustaría que el debate también abarque temas de profundidad, de cómo salimos de esto. ¿Cómo hacemos para invertir? ¿Cómo hacemos para que este país vuelva a ser un imán de atracción de inversores? Que lo puede ser. Entonces, y esto está, desde mi perspectiva, muy ligado a la política exterior. Que está ausente en los temas que van a tocar. Hasta ahora yo lo veo ausente. Eso me inquieta. Me inquieta, yo creo que la resolución de los problemas de fondo pasa por un recentramiento de la política exterior. Salir de este eje Irán-Caracas, me parece que eso está clarísimo. Argentina tiene que volver plenamente a la globalización. Tiene que volver, no solo plenamente a la globalización, sino que tiene que hacer un esfuerzo muy grande, que va a ser complejo, de rescatar el Mercosur. A través del Mercosur. A través del Mercosur, que es el ámbito natural de nuestra economía. Pero, ¿por qué va a ser difícil? Por la crisis político, institucional y económica que está combinada diabólicamente en el Brasil de nuestros días. Nosotros, en Brasil, lo que vemos es que dos grandes motores de la economía brasileña están paralizados. Me refiero a Petrobras, por un lado, y me refiero al brazo financiero más poderoso que se ha producido en América Latina y uno de los más poderosos del mundo, que es el BNDES. Ambos, a consecuencia de la crisis política, del lavallato, de todos estos problemas, están paralizados. Y, evidentemente, eso tiene ya, y va a seguir teniendo, lamentablemente, repercusiones sobre la economía argentina. Pero hay que tener una agenda clara, hay que salir al mundo. El primer día, el primer día realmente tiene que haber misiones simultáneas a que vayan a hablar a la Organización Mundial del Comercio, donde tenemos un problema muy, muy serio. Tenemos que ir y seguir profundizando y reabrir las líneas de crédito de los principales países desarrollados, que es lo que deberían haber hecho después de pagar el Club de París. Acá se pagó el Club de París y no se siguió perfeccionando los acuerdos. Tenemos que resolver el tema holdouts. O sea, la agenda internacional, desde mi perspectiva, es mucho más grande de lo que está figurando en este tema. Curiosamente, ni en el primer debate ni en este debate van a estar, lamentablemente. Uruguay está pidiendo flexibilizar al Mercosur. Bueno, Uruguay tiene razón, pero flexibilizar el Mercosur. No dice irnos del Mercosur. No, no, flexibilizar. Habla de flexibilizar. Y me parece que eso es algo muy valioso. Uruguay ha estado sufriendo y sigue sufriendo estas contradicciones en los últimos años. Una de las consecuencias de la gestión kirchnerista y especialmente cristinista fue destrozar, romper todos los puentes con el mundo, especialmente con nuestros vecinos. Bueno, eso hay que dar la vuelta. Julio, vos decís que se termina el kirchnerismo. Yo quisiera que compartiéramos unos segundos del último mensaje que dio la Presidenta de la Nación porque da la sensación de que ella no se va a retirar. ¿Vos querés que suframos un ratito? No, no, no. A mí me... Yo quiero que veas el tape y después lo comentás. Por favor. Hay que elegir entre dos modelos, fundamentalmente, de país. Con nuestras falencias, nuestros errores y todas las cosas que hace falta mejorar, crecer y agrandar porque es natural que haya cada expectativa. Pero por favor, que después no vengan de vuelta con el que se vayan todos porque yo no me voy a ir a ninguna parte y voy a estar para recordar que tuvimos la oportunidad de seguir creciendo, trabajando... Sin dólares. ¿Eh? Sin dólares. Pero yo creo que el tema es grave en lo que plantea Cristina en la medida en que ella se concibe la dueña de la verdad. Esto es lo que... Digamos, se va a ir y el kirchnerismo muere porque ¿cómo queda? Queda Urtubey y los peronistas, por un lado, Randazzo, que esto sería... O sea, de la sota. De la sota. No, y por afuera queda más y de la sota. Ah. No queda el kirchnerismo. Se va la señora y el kirchnerismo desapareció. No va a tener más vigencia que el menemismo. Pero está augurando un 19 y 20 de diciembre del 2001. Pero qué me importa lo que augure. Digamos, los que pelean a favor de la eternidad se los lleva Dios. Digo, se termina el 10, basta. Si ella quiere soñar que se queda, es porque no tiene la grandeza de retirarse como aquellos que tienen dimensión. ¿Y por qué después de 12 años y la verdad que se está yendo con... Digo, dentro de todo, está manteniendo el poder hasta el último día, cosa que no ocurrió con otros presidentes. Porque hay una cosa que es muy importante. Hay dos tipos de poder. Hay un poder que es el prestigio y el talento. Y hay otro poder que es tener el cargo. Y a esta señora, sin el cargo, le va a quedar muy poco prestigio y talento para ejercer. Porque no lo tiene. Entonces se va Mujica o se va Bachelet y vos ves que se va alguien que lleva con él un prestigio. Aquí la señora no fracturó, incluyó a los peronistas. Dividió todo lo que tocó. Y ese oficialismo que le aplaude hoy, mañana va a aplaudir al que siga. Digo, me parece que este es el final del kirchnerismo y nos salva. Porque fue traer Venezuela, fue traer todo el daño de dividir la sociedad sin sentido. Sin otro fin que decir que ella es superior al resto. Esto es soberbia. Digo, yo la verdad creo que nunca respetó al peronismo. Y yo me siento peronista. Por eso digo, voto a Macri. Porque Macri no dice ser peronista. Entonces, no arrastra mi causa. Y yo la puedo rearmar después. Y vamos a rearmar el peronismo. Nadie va a querer rearmar el kirchnerismo. Ni en Santa Cruz. Bueno, a Guillermo no le voy a preguntar a quién va a votar para no ponerlo en una situación. No, perdón. Votar, yo ya voté. Yo voté por Maza. Lo que vamos a hacer ahora, los que votamos por Maza, por Marita Estadlícer... Como Malena, ponerla... No, no, ahora tenemos que optar. Que es distinto a votar. Nosotros votamos ya. Y el electorado nos deja hacia adelante un lugar. Un lugar de construcción institucional. Un lugar de control. Y desde ahí vamos a trabajar para que en dos años hagamos una buena elección de mitad de mandato. Y en cuatro años Sergio Maza sea el presidente de los argentinos. No me contestó, pero está bien. No, no, pero... Perdón. No, no, pero vos... Yo voto a Maza y por ahí te acompaño después, ¿eh? No, no. Yo no sé. No, pero... Repetime la pregunta, porque no quiero dejar preguntas sin contestar. ¿Por quién vas a votar? Claramente por el PRO. Y explico por qué. Porque estoy preocupado por la situación económica y dentro de esta opción que tengo que ejercer, constitucional, que tenemos todos que ejercer, yo veo que después del equipo de Maza, que objetivamente es el equipo más fogueado, con mayor experiencia económica, el segundo equipo es el del PRO. Pero yo no veo ni el más mínimo atisbo de un equipo económico capaz de manejar lo que se viene por el otro candidato. Entonces, necesariamente... Vos dijiste una frase muy interesante que la leí por ahí en un reportaje con respecto al CEPO. Es increíble que uno de los temas centrales de la economía sea el CEPO. Sí, sí. Es lamentable, pero lo es. Que decís, no se trata de salir rápido, sino de salir bien. Es que es así. Es que es así y es una tarea de cierta complejidad. Yo desde ya creo que nos va a exigir un esfuerzo muy, muy grande. E insisto con esto, dentro de las opciones que tenemos para este balotaje, está muy claro en quién deposito la confianza salir bien del CEPO. ¿Pensás lo mismo que Julio, que se terminó el kirchnerismo? Yo no. Yo tengo una visión un poquito distinta de la de Julio. Creo que Julio es mucho más optimista que yo. Yo no soy tan optimista como Julio. A mí me parece que al contrario. Que aquí recién estaba María Eugenia Vidal. Y María Eugenia Vidal va a tener una tarea ímproba, donde la provincia tiene una mayoría de legisladores en sus dos cámaras absolutamente favorables a la cámpora. Yo no creo que toda la cámpora sean empleados públicos que hagan la veña. Yo no lo compro eso. Yo creo que vamos a una situación de tensión y una tensión que me temo que se va a manifestar muy tempranamente. Justamente por la forma de ser de Cristina Fernández, yo creo que no le va a dar a quien gane ni 24 horas de tiempo para no tirarse la yugular. Yo no conozco la historia de la humanidad general que con mayoría de tropas lleve a sus soldados a la derrota y después los sigan. ¡Paremos! Y si son peronistas, menos. Y si son peronistas, menos. Si el Luder al otro día no se va a ganar. Nadie va a visitar a Menem. Ahí está la diferencia. Ahí está la diferencia. Porque yo no creo que la cámpora sean peronistas. No son nada. Ni eso. No, no. Es una versión moderna del entrismo de los años 70. Sí, pero... Donde la izquierda discutía que había que entrarle al peronismo para desde el peronismo llegar a las masas. Es eso. En el escenario... No tienen un personaje rescatable. En el escenario de Nielsen, la sociedad, la persona que vota, quienes nos están admirando ahora, ¿cómo deberían o cómo crees que van a reaccionar? Yo creo que están prendiendo velas. La gran parte de la sociedad está prendiendo velas a que todo esto ande bien y a que este nivel de conflictividad subyacente que la gente olfatea realmente no se produzca. Así que veámoslo con optimismo, a ver qué pasa. Yo pienso lo mismo. El miedo no les sirve para nada. El miedo es el piantaboto. Porque tomar a la gente de idiota. Asustarla. Y el peor miedo que tiene la gente es que esto siga como está. Y me parece que la sociedad apuesta a pacificar. Por eso le va a imponer a la dirigencia esto que le está imponiendo con los votos. Pero hay una campaña de asustar. No, un poquito asustamos. Ayer una mujer me gritaba por la calle, traidor, ¿cuánto te paga más? Digo, hay un montón de locos sueldos, pero después hay 20 que te saludan, te precios. Digo, no, no es para asustar, cierto, es para tener miedo. Yo viví en 73 donde trajo esas diputadas y te daban unas 9 para que te las lleves acá. Digo, te van a contar esto. No hay violencia. Hay miedo, pero hasta ahora se mantiene bien. Sí, pero la mayoría de los que están mirando ahora no vivieron tu época. Por eso no digo, pero no es grave. No hay violencia, no asustemos a nadie. Calmemos que se está calmando. Son optimismos distintos. No, no, viene. Uno es de la dualista, otro es de shock. Puede ser. ¿Es así? Bueno, así que con respecto al balotage del día domingo, expectativas. Yo quiero decir esto también. Más allá de que es muy bueno desde el punto de vista de Scioli y de Macri, que aceptan. El mismo Scioli no es el quimedismo, y esto es importante. El quimedismo retrocede al elegir a Scioli. Queda el Rasputín de Pañolensi, le digo yo a Sanini. Sanini, que es un... Para Rasputín no da, digo yo. No, pero la fórmula es Scioli-Sanini. Pero Scioli hizo un curso... El único curso que aprobó realmente es el de ser vicepresidente en ausencia. Se lo dio Néstor Kirchner cuatro años. Aprendió a someter a un vice a la nada. O sea, el vice en la Argentina no corta ni pincha. Me parece que en eso... No estoy haciendo la defensa de Scioli, estoy diciendo Scioli no es el quimedismo. No fue capaz de salir de eso, pero no es eso. No voy a negar que para mí... Y además, la relación entre Scioli y Macri es de viejos amigos. Esto ya da a otro país. No son los Frondizi, no son los Balvin, no son, digamos, Palacios. No es la vieja política. No es esa estructura. Pero son dos personas que se respetan. Y lo digo yo porque hablé 20 veces con los dos. Y se respetan. Eso ya da a otra sociedad. Bueno, un poco los remite a Perón Balvin de la última época. Esa es donde queremos ir. Ojalá. A donde queremos volver. Ojalá sea así. En materia económica, entonces, yo lo que creo, Guillermo, que todos los candidatos, en ese momento Macri, estaba Massa, estaba Scioli, era como que había un optimismo desbordante. Venimos nosotros y llega la lluvia de dólares. No va a ser tan fácil. Vos que conocés el... No, justamente. Yo creo que hubo algunos imprudentes, o que a lo mejor entendieron que esa era la forma de encarar una campaña política, que dijeron cosas absolutamente insensatas. O sea, acá no hay lluvia de dólares. Aquí nadie está... Tenemos una expresión en el mercado financiero, nadie paga para ver. ¿Qué quiero decir con esto? Nadie está invertido porque cree que van a subir los activos argentinos. Están todo el mundo esperando, viendo. Viene gente, están viniendo, están revolviendo la mesa de saldos, que es la bolsa argentina, que son las empresas argentinas. Hay muy poca materia prima para esto. Creo que la debilidad argentina de 12 años, y sobre todo estos últimos que han sido tan malos y con tanta incompetencia en el diseño de la política económica, ha herido la capacidad misma de poder aprovechar los flujos de capitales que están en el mundo. Me parece que si se hacen las cosas bien, al cabo de un año, evidentemente, esto puede empezar a mostrar frutos. Esto no quiere decir que no vengan, que no haya una bolsa optimista en algunos momentos, pero cuidado, hay gente también y hay grandes fondos de inversión que están esperando que suba la bolsa argentina para desprenderse de sus tenencias. Y bajando al llano, ¿cómo auguras o cómo auguran un 2016 de bolsillo flaco? Yo lo veo de bolsillos flacos. Ya son, pero pongamos las cosas en donde estamos. Este es un momento de bolsillos flacos. No es un momento de florecimiento económico ni nada que se le parezca. Entonces, me parece que eso va a llevar su tiempo. El florecimiento económico en serio va a venir de la mano de la inversión. Hasta que no recuperemos la inversión, olvídense de un florecimiento serio, sustentable, permanente en el tiempo. De todos los ministros que estuvieron estos 12 años del kirchnerismo, ¿en qué lugar ubicas a Kicillof? A Kicillof lo pongo en el peor lugar de los últimos 50 años de la historia económica argentina. Es el lugar realmente de la incompetencia. Porque se podría haber hecho un trabajo mucho más adecuado de minimización de la vida. Yo he dicho esto, fíjense ustedes, Néstor Kirchner podría tener sus berrinches, su carácter, sus cosas. Pero tengo la convicción de haber trabajado, yo no hice teoría con Néstor Kirchner. Yo trabajé con Néstor Kirchner, con la baña, ahí vamos, cómo hacemos el canje, qué hacemos con esto, con lo otro, y no solo el canje. Y realmente estoy convencido que con Néstor Kirchner no hubiese llegado ni a recepcionista en el Ministerio de Gobierno. No, 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 ni a recepcionista. Pero ahora Néstor tenía una concepción de la economía que era lógica. O sea, después que se fue Néstor quedó esto que es una demencia como si todo fuera gratis. A los dos muchísimas gracias. Gracias. Continuamos con el tema Provincia de Buenos Aires, los nuevos intendentes y qué es lo que está pasando allí.